Música 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 ¿Te quedarías en una relación en donde no estás satisfecho sexualmente? Y le voy a dar yo la pregunta a la gente que tiene mujeres aquí, y la gente que está en relaciones. So, DJ Boom, dígame. ¿A ti que te tengo que preguntar por qué tú tienes una relación? No soy yo. Tú estás en una relación cometida. ¿Cometida? ¿Vos te lo ves cometida? ¿Cometida? 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 Sí, cometida. Es un evangelista ahí, pero está puesto, ¿verdad? So, DJ Boom habla, que te tengo en live. ¿Ten cuidado? ¿Qué hacemos en Facebook? Esto es Instagram. La respuesta a esa pregunta es, las cosas que te fijas en relaciones. ¿Verdad? Puedes hablar de ellas, puedes ver si hay una solución. Si no, entonces, ¿Habla morita, mami, por qué? Eso se llama una respuesta de abogado. ¿Qué? ¡Chuchuchu! Pero, Jay, vamos contigo, Jay. Dime un poquito. ¿Cuáles serían los pasos que tú tomaras en esta relación? Maneiga, oye, que darle mucho al libro del Kama Sutra. Ver un pile porno para ver qué se aprende, qué, qué. Cosa que ella pueda hacer, en mi caso, claro. Nada de ser imposible. No, exactamente. En algo, en algo tiene ella que aprender. ¿Me entiendes? Y si, como dice Bu, si no hay resultado ninguno, donde ya el porciento de chance de mejorar eso es cero, no se sale corriendo. Es cero. Wow. Entonces, ustedes me están diciendo a mí que ustedes no se quedarían en una relación en el cual usted tiene una mujer, hecha y derecha, que te trae beneficios a tu vida como persona. Pero tú no dijiste eso ahorita. Tú no dijiste eso ahorita. You did not say that shit. Pero si tú tomas una relación, pate. But my answer, no, no, my answer is still not going to change. La respuesta va a ser igual. Pero. Pero, ok, pero, ok. Porque usted tiene que hablar la verdad, porque si no, viene a ver si una pasa. That's what it is, you gotta talk about it. You gotta talk about it. Pero lo que yo estoy diciendo es, si tú tomas una relación, yo estoy esperando que tú estés con una persona en la cual te está haciendo mejor como persona. Una persona que está dedicada a ti. Entonces, ustedes dos me están diciendo que por el acto sexual, al no estar satisfecho, ustedes dicen que se van. Eso es lo que ustedes están diciendo. Si yo tengo el mismo dinero en todo, eso es lo mismo sobre sexo. ¿Es eso? Pues está bien, vete para tu casa sin dinero. ¿Come sin dinero? No, pero no, a ti no se llama para money, 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 a ti no se llama para money. Se lo voy a poner así. Tú me vas a decir a mí que si tú tienes una relación donde tú no estás feliz, te estás dando todo, es perdido. Feliz no. No, espérate. Sexualmente, pero oye, estás sexualmente satisfecho. Satisfecho, sexualmente. Si tú estás quitando tu verdadero queso. Exactamente. Si tú me dices a mí que tú tienes una relación donde tu mujer no te está dando lo que tiene que darte, ¿me entiendes? Estamos hablando de sexo. De sexo, sí, de sexo. Y tú estás todo el día, oye, dando tu maldita paja y con tu maldito callo en la mano. Eh, pero hable aquí en esta vulgaridad. Permiso. Yo sé que tú un pan es un poco. Tú me decías a mí que tú vas a estar contento. Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo no creo que la paja me va a molestar mucho porque yo soy un pajero profesional. Pero, ¿y es lo que dice? Ok, está bien, pajero profesional. No, está bien, pajero profesional. Te lo voy a poner así entonces. Entonces, ellos aún decían que lo que tú no consigues es en tu casa lo que en otra parte. Es, es, prácticamente esto ocurre en esta relación. Sí, sí, sí. Pero como tú no pegas cuerno, ¿qué tú vas a hacer? Pero que es, ve, lo que se usa, pero primeramente vamos a aclarar una cosa. Lo que se sucede con un cuerno es que en un cuerno, alguien en la relación no sabe de lo que está sucediendo, lo cual crea el cuerno. Pero en una situación como la que acabamos de hablar, donde estamos que no estoy satisfecho, sexualmente. Vamos, mi amor, mira, hemos intentado todo lo que podemos. Vimos pornos, estudiamos Kamasutra, fuimos a clase, fuimos a terapia de relaciones para ver si podíamos mejorar. Ya lo callo, me están cansando. Ya no hay vaselina. El baby oil se ha acabado. Bueno, yo oí una cosa de Will Smith. Will Smith está en un open relationship en el cual está muy feliz con su mujer, tiene su familia, pero él tiene el derecho de ella darse a quien sea, que hay un par de reglitas. Tiene que ponerte un condón, tiene que dejarme saber quién es, no la puede ser en gama de dos veces. ¿Es eso real? No, ya, 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 he oído sobre eso. No estoy seguro si es 100% real, pero estoy seguro que he oído. ¿Y si ella le dice que no? Después tenemos que hacer otra discusión, porque checa lo que sucede. En una relación hay lo que se llama un compromise. Y el compromise mío es, tú sabes que yo a ti nunca te he pegado un cuerno. Nunca he querido pegarte un cuerno. Pero en la situación que no encontramos, yo necesito satisfacer las necesidades que tengo como humano. Y antes de cometer un error, te estoy explicando una situación que es posible, que ha trabajado. Y tú puedes poner reglas en las cuales tú y yo estemos de acuerdo. Ahora, si yo por caso de hablar del mundo, violé esas reglas, ya es otro asunto. Pero como no la he violado todavía, no lo es. Ok, y si ella te dice de nuevo, no. Eso significa que ella no quiere estar en esta relación y ya. Eso entonces, ¿te vas a quedar? Pero, no, no. ¿Te vas a quedar? Pero que tú tienes que decir sí o no. ¿Te vas a quedar? Me voy a quedar, además por decir que sí. Es que no, es que tú tienes que... La diferencia en lo que yo dije, a lo que tú dijiste, tú dijiste no. No, yo... Porque yo no mencioné la última parte. Ah, exacto. ¿Esa es la diferencia? Claro que sí, porque esa es la parte importante. Eso es yo trabajando para querer tener una relación que trabaje. Una relación, una relación que funcione. No solo sacar los pies, porque eso es lo que tienen estos hombres hoy en día. Tú tienes que ser abogada. Se sacan de las relaciones. Ay, no, ella no se hizo el pelo hoy, ya no quiero estar con ella. Negro, negro. Me cobró 25 para hacerse la azul y eran 15. ¿Tú me entiendes? Esa diferencia entre los hombres de hoy y yo. Mi madre. ¿Tú no ves la calidad de hoy? Yo soy. ¿Quién lo oye lo compra, loco? Es que no, es que ya también. Yo me vendí. ¿Quién lo oye lo compra? Me han comprado muchas veces. Y no intenté vuelto. No, claro que sí, tú sabes. ¿Cómo dijo? Como dijo, como dijo Bone, tú supiste. Bueno, mi gente, no se olviden. Negro, no se olviden. Negro, no se olviden. Este y todos los lunes, de 9 a 11 de la noche, aquí en Bridget World Wide Radio. Descarga la aplicación para que nos puedan oír este y todos los lunes, de 9 a 11 de la noche. No se olviden que pueden comprar la ropa darkkingsapparel.com, donde pueden comprar este suéter. Pueden comprar el suéter que tiene Jake, que es el mismo. Y pueden comprar el que tiene Crispin, que está cubierto con la cámara, pero lo ven ahorita. Anyways, y la gente que está con DJ Boom. DJ Boom, ¿cómo es que se llama la gente que está ahí atrás? Astro Era. Astro Era. Sin pronto, kiss oncasts aablo, he N collisions. But once again, el negro en te lo hace, los curies de Carbonện Geldстрing Tapper, el duro de los duro, me quité de aquí. Víos for Go Drive. ¡Dímelo!